para que no moleste listo vamos a crear un proyecto desde cero para crear un proyecto ponemos Ioni Start ponemos Ioni Start y le ponemos el nombre de la aplicación vamos a llamar a login app2 porque ya tengo un login app no le voy a decir ni que es blanca ni que es tabs ni que es con menú él me va a preguntar él me dice acá y viene y me pregunta que eres con tabs que eres en blanco con menú super tutorial o AWS esta que dice super se la recomiendo para que la instalen crea una aplicación super porque él dice que tiene acá todas las buenas prácticas de desarrollo y tiene diseños muy bonitos pues trata como de tener todo todo lo que recoge una aplicación móvil trataron de hacerlo en un ejemplo para que ustedes puedan mirar y puedan realizarla vamos a hacer la del menú nosotros ya hemos creado la blanca la de la tabs vamos a crear una con site menú bueno mientras crean toda la aplicación me la instala para poder conectarnos a la API de Google entonces vamos a poner en Google Google developer y por acá en la parte de abajo decimos que nos lleve a la Google API console nosotros necesitamos pedirle a Google que nos de una credencial que nos de un ID para poder tener permisos desde la aplicación como es una aplicación móvil tiene que ser un ID especial y es más es un ID reverso como se pide yo les tengo por acá un tutorial que encontré muy chévere ehh ehh profe yo puedo hacer algo aquí que quieres hacer exactamente ahí ¿ahí otra vez? no ahí va a carla por su culpa control 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 que pasó ahí que pasó ahí Andrea que fue esa Andrea cambia de silla cambia de silla es que Adolfo donde tiene ese bolso eh siéntame ahí Andrea es que ahí se cae no 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 es que eso está malo que quedó unas palabras listo entonces esta página se las voy a compartir donde enseñan cómo crear el el reverse client ID para loggearnos normalmente ustedes van a buscar tutoriales y todos los tutoriales que encuentran para loggearse con Google están conectados con Firebase entonces Firebase es el que ayuda como a conseguir ese ID nosotros lo vamos a hacer de la forma más nativa para que no tengamos que depender en estos momentos de Firebase más adelante vamos a ver pues cómo conectarnos a Firebase pero por el momento lo vamos a hacer nativo nativo entonces acá él me muestra yo lo voy a mostrar pero de todas maneras les comparto este link está en inglés pero te explica paso a paso que tienes que hacer entonces entra a la consola de Google y luego te dice dónde tienes que dar clic luego dónde tienes que dar clic luego qué tienes que hacer y por último te da un ID y el ID es al reverso entonces solamente es copiar y pegar al revés y ya yo les comparto este al correo listo entonces estando acá en la consola de Google que es console developers Marlos porque goza Andrea Marlos ya no me puedes preguntar con Marlos ya no me puedes preguntar con Marlos lo que haces es preguntar con Marlos me vas a dar a la cara listo entonces tenemos esta pantalla acá vamos a poder crear proyectos entonces venimos acá le decimos nuevo proyecto acá en este lado le decimos nuevo proyecto le pone el nombre del proyecto digamos que va a llamar Se llama Login Sena 2018 Y se lo vamos a crear Luego cuando ya no lo va a crear Lo seleccionamos acá Espere que se demora un momentico Mientras lo esta creando Lo seleccionamos Verificamos que este acá Y estando en el panel Estando en el panel Lo otro vamos a poder buscar acá A Google Perdón, acá en biblioteca Acá es donde vamos a habilitar El API, entonces acá si le decimos Que me busque A Google Plus API Entonces buscamos esto Es la primerita que nos aparece Google Maps API Y le damos ahí Y le decimos Que nos la habilite Que tienen que cerciorar De que tengan Login Pues el proyecto que acabaron de crear De que estén loggeados Pues con una cuenta Que lo vayan a crear Y habilitar esta Google Maps API Luego Él les dice que vayan acá Credenciales Acá en pantalla De consentimiento Ustedes han visto que cuando uno Le da permisos Como a una aplicación Aparece el loguito de la aplicación Y el nombre de la aplicación Acá en pantalla de consentimiento Es donde se pone eso O sea Si ustedes quieren poner El loguito de su aplicación Acá lo pueden poner Si quieren lo hacen Si quieren no Acá en credenciales Ustedes van a crear Una credencial Que se llama ID de cliente De OAuth Entonces Acá le damos que Dependiendo pues Es la aplicación Que vayan a hacer ustedes Si ustedes van a hacer Una aplicación web Le dan a una aplicación web Si va a ser Android O una app de Chrome O una iOS Playstation 4 O otra Nosotros vamos a hacer Una de Android Entonces le decimos Acá de Android Tengo que configurar Este señor acá Ustedes acá Que configuramos Solamente el nombre Login Sena Le ponemos cualquier nombre Y le damos guardar Pueden configurar pues El icono La URL Redirección Solamente configurando El nombre Entonces volvemos acá ID de cliente OAuth Le decimos Que hace una aplicación Android Le dejamos el nombre Que ustedes quieran Y acá Viene esta partecita Que digamos Que es complicada Pues Pero a la vez no El me dice Que tengo que ejecutar Este comando En la consola Ese KTool Como hago Para que este KTool Me lo reconozca En la consola Entonces ustedes Van a venir A las variables De entorno Y en el patch Ustedes se van a fijar De que tengan incluida El JRE ¿Cierto? Recuerden que cuando Nosotros instalamos Java Si nosotros Venimos por acá Equipo Windows Archivos 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 de programa Java Ustedes tienen que tener Estas dos Si instalaron El Jdk Pues Tienen que tener El Jdk Y el JRE ¿Cierto? Entonces En el JRE Ustedes entran Hasta la carpeta BID Se copian Todo eso Van a las variables De entorno Y lo pegan Tal cual Pegan el JRE Nosotros habíamos configurado El Jdk El Java Home ¿Cierto? Que es el El Jdk Y el de Android Pero nos había faltado Configurar Este JRE Y este JRE Es el que me va a permitir Poder ejecutar Ese comando Este comandito Este comandito De KTools Entonces Nos copiamos El comando ¿Por qué necesitamos Generar esto? Porque esto Nos va a generar Una clave Que voy a poner acá Y luego acá El nombre del paquete Entonces vamos A nuestra consola Y pegamos Ese comando ¿Qué nos dice El comando? Entonces KTools Esto Lo único que tenemos que cambiar Acá nosotros Es de ese comando Es esto que dice El patch O sea Todo este patch Nosotros lo vamos a cambiar ¿Y por qué lo vamos a cambiar? ¿Por qué ruta? Entonces cuando nosotros Instalamos Android Studio El en documento El documento Por acá en usuario Entonces venimos a Windows Usuario En usuario Él nos crea una carpeta Que se llama .android En esa carpetica Android Hay un archivo Que se llama ThebookkeyStore Entonces nosotros Vamos a copiar Toda esta ruta Y esa ruta La que vamos a poner Ahí Le ponemos Ah bueno Tiene que ser El El otro Slash Entonces ponemos Thebook.keyStore Que ese archivito Es el que Tenemos acá El que me permite Generar esas claves Que es este señor De acá ¿Listo? Una vez tengamos ya eso Que hayamos cambiado La ruta Le damos Enter Él me va a pedir Una contraseña Esa contraseña Es Súper complicada Yo casi no la divino ¿Qué? No Ojalá fuera Enter No Es Android Es la contraseña Pone en Android Él nos muestra Me equivoqué Android Listo Ustedes ponen Android Como contraseña Y él les genera Esto Esto Es lo que nosotros Necesitamos ¿En qué nos vamos A enfocar nosotros? Nos vamos a enfocar En esta clavecita Que se llama Cha1 En esto Copian esa clavecita Hecha 1 Volvemos al navegador Y la pegamos Acá en la parte de abajo ¿Qué me falta? Me falta el nombre Del paquete ¿Qué será ese nombre Del paquete? El nombre del paquete Cuando nosotros Creamos Nuestra aplicación En estos momentos Ya me la creo Se llama LoginApp2 Acá en el config Recuerden que acá Hay un archivito De configuración De Android Que se llama Confi.xml Acá en el config Vamos a encontrar Este señor Que se llama Widget Y este widget Tiene un ID Este ID Es el nombre Del paquete O sea Con este ID Es que se va a instalar El paquete En Android Como tal Es el que me está pidiendo Yo lo puedo cambiar Pero la idea Es que quede siempre Como en este En este Esquema Que sea con Pues otro nombre Entonces por ejemplo Acá cambiamos Esto por App O algo así O bueno Manlogin La idea es que sí Pero que siempre Quede como en un Formato Con Ioni O sea El formato de Android Que normalmente Comienza con Luego punto Como el paquete Pues Pero la idea Es que Quede ahí Ioni Y acá el nombre De la aplicación Entonces le damos Este nombre Venimos Lo pegamos Acá Y le damos Crear Cuando le damos Crear Entonces él vea Que él me genera Un ID Él me genera Este ID Pero este ID No me sirve A mí me sirve Es el reverso De este ID Ya vamos a ver Por qué Entonces Con eso Yo genero El ID Y la clave Que necesito Para poder Conectar Hasta ahí Hasta ahí Lo de Google De venir más Nuestra aplicación Una vez ya creada Él me creó Una aplicación Chiquitica Y vamos a correrla Entonces les va a mostrar Dos formas de correrla Aparte pues De ejecutarla Con Ioni Server Una es ejecutarla En el emulador De De Android Entonces ustedes Abren Android Studio Va a abrir Android Studio Y debe haber empezado A abrir Un momentico Una es ejecutarla Desde Android Studio Y la otra es ejecutarla Desde el celular Cuando ustedes La vayan a ejecutar En el celular Ustedes Para poder Configurarla Entonces van a hacer Lo siguiente Pues para poder Ejecutarla Tienen que abrir El modo desarrollador Y como hacen El modo desarrollador Todos saben Abrir el modo desarrollador 7 veces a quien Como hay que no perder A la versión de compilación Entonces acá Ustedes van a ir A configuración Y por acá Entran a Información Del Del software Del software Y le dan Número de compilación 7 veces Ahí ya me está diciendo Que no es necesario Porque ya soy desarrollador Ve al celular Le dice Si al celular No le dice Que es desarrollador Es porque Están en la carrera Que no Si ya Si no les dice Que es desarrollador Muchachos Es mejor Que se retiren De la especialización Listo Cuando él les habilita Eso Les va a habilitar Algo que se llama Les habilita Algo que se llama Opción de desarrollador Toda la ven ahí Esta Accesibilidad Cierto Entonces le dan acá Opción de desarrollador Y Se fijan Pues de que acá Este es el hecho Nada Bajan Hasta acá Y le dan A la opción De depuración De USB Listo Entonces ya con eso Pueden depurar Su USB ¿Qué quiere decir Depurar USB? Depurar es que Cuando yo lo conecte Lo conecte Puede acceder A más funciones Internas Del dispositivo Listo Entonces Hasta acá Bien ¿Cómo lo hacemos Con Android Studio? Entonces Android Studio En otros Debemos Quedar un proyectico Ah bueno Cuando ustedes Ustedes conecten El dispositivo Cuando ustedes Vayan a conectar El dispositivo Tiene que ser Que esté En administración De archivos ¿Cierto? Y ahí les aparece Una opción ahí Que si quieren Rastrear la huella Algo con la huella Entonces se le dan Aceptar ¿Listo? A todo lo que les diga Les salga Y les dan Aceptar Entonces acá En Android Studio Y ya Y ya Y ya Y ya Te lo va a reconocer Ahorita lo depuramos Con el celular Primero Miremoslo con Android Studio Entonces acá en Android Studio Acá en la parte de arriba Eso también se puede hacer Por consola Pero a mí no me ha querido Dar ese berraco ADB Entonces acá hay un Un señor Que llama AVD Manager Esas son las máquinas Virtuales de Android Studio Normalmente él trae una Ustedes pueden crear nuevas Ustedes le pueden decir Crear acá Y cuando le dan crear Ustedes pueden elegir Pues diferentes dispositivos ¿Para qué crear el proyecto? Eh... Sí Uno lo puede hacer Desde afuera Porque supuestamente Ese AVD Que es global Uno por consola Puede abrir Las máquinas virtuales Pero la idea es que Como no me dio Ustedes creo un proyecto Para que me pueda Generar ese AVD Entonces Acá puede generar Cualquier dispositivo Los diferentes tamaños O para diferentes Equipos como tal Él me tiene acá uno Yo le doy correr Si no le Si no le ejecuta Es porque tiene que ir A la BIOS Y habilitarle El ¿La qué? La virtualización La virtualización Esa Si no les funciona Tienen que ir a la Reiniciar Entrar a la BIOS Y por allá Hay algo que llama Virtualizar Y le dicen que Lo habilite ¿Dónde pasa el mío? No, el mío por ejemplo No Eso es de la BIOS Tampoco Pues casi Todos los Todos los que son Los ASUS Los ASUS Ya lo traen Habilitados Ah Con AMD Hay problemas Pero hay más problemas Pero hay más problemas Con AMD No lo ejecuta Pero a veces pone un problema Cuando es AMD Todo AMD Pone unos problemas De vez en cuando Joder Conex Y con madre AMD Ustedes me van a correr El celularcito La primera vez Es que No le deja ingresar la BIOS Tiene contraseña Una vez que inicie Pues Ya pueden cerrar Android Studio El emulador Queda pues Abierto Podemos ver mañana Una parte Porque los mapas Son varias cosas Podemos ver varias cosas De los mapas Vamos a aprender a Usuario logueado Donde está Logueanos con Google Y logueanos con El API que tenemos Y que cuando Loguee Capturar los datos De Google Y dibujarlo en el momento No, no Trabajar el mapa no No, no Mañana Ah, mañana Sí Él me puede mostrar Varios usuarios En el otro mapa Enviar Latitude Latitude Y dibujar Ahí en mi Y se puede ir moviendo Sí, claro Eso es fácil Pues relativamente Pues eso Se puede utilizar De muchas formas Como yo les enseñé Sockets También Con Sockets Se puede hacer Pero hay un primito Que quieren Tienes una idea Pero no sé ni Que quieren Se confiere Ya está quemado Y con todo eso Que tienen que hacer Bueno, él se demoró Un poquito Eso muchachos Entonces mientras inicia Para que corra La aplicación Entonces para En Ioni Vamos a venir Acá Ioni Y vamos a ver Dos, digamos Dos partes fundamentales De Ioni Una que son Los comandos Del CLI Y otra que son Los plugins Nativos Cuando hablamos De plugins Nativos Son esos plugins Que me van a permitir Administrar el dispositivo Como tal O sea Que me van a permitir Acceder a todo El dispositivo Entonces Llego acá a la documentación Acá están todos Los componentes Esperen Miren A ver si está Tiene muchos Acá en native Pueden ingresar Y van a poder Acceder a todos También vamos A mirar Este El storage Para guardar En ese culito En ese Kulai Perdón Y acá Acá abajo Está el CLI Que el CLI Son los comandos Que vamos a poder Correr Para crear Para Acá en Command List Con ese culito Para poner Y Pues ya es Ese culito Ese culite Usted va a mirar Lo del storage Y lo del CLI Listo Que son diferentes Comandos En storage En lo nativo Entonces en lo nativo Vamos a tener Lo siguiente Vamos a tener Vamos a ver si Esta 3D Touch Están todos Están todos Estos Android Full Screen ¿Dónde? ¿Dónde? Está Array Están todos Está el calendar Si quiero manejar La cámara La verdad es que Nosotros vamos a Actualizar muchos De acá Están Los contactos Las notificaciones Push Para email Para subir Apsios Para manejar Las imágenes Para Google Maps Nativos Hay uno que me permite Trabajar Google Maps Nativos O Google Maps Con Javascript El giroscopio Vamos a abrir Este Google Que es el que Vamos a trabajar Google Play Game Service Si queremos Trabajar Con esa El tiene Infinidades La abarca Casi todas El audio Geocoder El Teclado Ese culito Video El trata De como Abarcar Todo Todo Todos Los plugins Es que Pasaron Una 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 Deben De ser De los Deben De ser De la De los Que Ya vinieron En la Versión 4 Que Para esta Versión Estaba En beta De nosotros Vamos a Enfocarnos Hoy En este Que llama Google Plus Entonces van A ver Que Todos Los Plugins Que El Me Da Son Muy Sencillos Ese Todavía Está En beta Listo Entonces Entonces Él me dice Que Tengo Que Hacer Vean Me Dice Vos Para Utilizarlo Tienes Que Instalar A Este Señor Pero Este Señor Me Pide Un Reverse Clean ID Que Ese Reverse Clean ID Fue El Que Acabamos De Capturar De Google Y Luego Me Dice Que Esto Lo Instala Córdoba Osea Acuérdense Que Córdoba Es El Que Está Compilado En C El Que Me Va A Permitir Acceder A Al Dispositivo Como Tal Entonces Instalamos Este Plugin De Córdoba Y Luego Instalamos Este Plugin De Ioni Que Es Como El Intermediario Entre Córdoba Y El Angular Para Poder Manipular Pues Eso Luego Me Dice Cómo Utilizarlo Y Cómo Me Loggeo Solamente Necesito Hacer Esto Y Ya Y Tal Cual Me Va Volver La Información Entonces Vamos A Ver Eso Al Me Muestra Acá Los Métodos Que Puedo Utilizar Osea La Documentación Es Muy Clara Y Le Muestra Uno Muy Bien Cómo Cómo Hacerlo Vamos A ver Si Treinta Y Treinta Y Y Treinta Y Y Treinta Y Treinta Bueno Esto Todavía No Listo Entonces Cómo Instalamos El Plugin Nativo Venimos Copiamos Esto Y No Lo Podemos Copiar De Una Así Tal Cual A A La Consola Porque Necesitamos El Reverse Engine Entonces Lo Pegamos Acá Acá Donde Dice Mi Reverse Clean ID Es Donde Vamos A Venir Y Vamos A Copiar La Credencial Este Señor Pero Este Señor No Puede Ser Tal Cual Porque Es Revertido Cómo Así Que Revertido Es Que Viene Así Va Con Punto Google Punto Ax Punto Y Ahí Si Este Si Es Normal O sea Lo Único Revertido Es Lo Lo Último Entonces Queda Así De Esta Forma Entonces Este Es El Que Ustedes Vienen Y Copian De Toda Manera Ustedes Lo Pueden Si Se Equivocan Ustedes Lo Pueden Cambiar Como Lo Cambian Ya Les Voy A Mostrar Se Lo Copian Ahí Ahora Si Cogen Todo Esto Ya 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 Desarrollado Ya Desarrollado Y Lo Pegan Acá Cierto Pegan Toda La Console Y Le Dan Enter Pego Tick 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 Gracias. Uff, se debe estar comiendo de lo lindo. Hey Germán, Marlon ya se me mira como que te la terminó. Marlon, que te la terminó. Marlon, que te la terminó. Llegan 24 horas literal para hacer nada. Marlon, que te la terminó. Marlon, que te la terminó. Oiga, que pago con Diego. Diego no va a volver. Como va a decir, esta no era la pareja de él. El primo, el primo. El primo. El primo. Es así. Hay que ir a tomar. Tiene como ciertos... Parecidos. Murió el emulador. Tiene que ir a tomar mucho. Mañana es la pizza. Mañana es la pizza, mañana es miércoles apenas. Mañana es la pizza por eso. No es el miércoles. No, es el jueves. Ah, es el jueves. Pero hay otra cosa. Si es pizza. Un gasolito. ¿Cómo así? Un gasolito. No, pero la... La pizza solamente es para las que los debo. Yo le debo. ¿La pizza la compró usted? No, no. Usted. No, pero la pizza, don Sante, cuatro porciones. Ah, no, tres porciones. Ah, cuatro conmigo. No, para el evento que les debo la pizza esa vez por allá. No. No, ya están poniendo. Ah, para si no la ha pagado. Y así no viene lo que les debo el panada. Ya quieres que le debo el panada. Y así no viene lo que... ¡Ay, ya sí, fea! Gracias por venir. Le debo el panada. Gracias por ver. Si me trae eso por lo que me trae. ¿Dale? 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 Ah, bueno. Ya nos inicio. Si se lo vio. Ahí donde sale es fluido, ¿no? ¿Qué? Dale clic a la aplicación. Ah, fluido, ¿verdad? Ay, güey. Bueno, todavía no ha iniciado del todo. Android 2.2 con 128 MB de RAM. A ver, no sea la máquina de escribir de Andrea. No, no lo vaya a instalar, se le muere. Por favor, esto es apto para procesadores de alto rango. Ay. Ay, que yo bajé la otra vez cuando fue un viernes, ¿cierto? Y esa mesa estaba que se caía con esa máquina de escribir. Estaba doblada. Estaba doblada. Pobre mesa. Con razón el vigilante vino a buscarla ahorita para que pagara la mesa. Ah, ya. Pero tiene Wi-Fi la máquina. No. No tiene Wi-Fi la máquina. No conecta. No, funciona solamente con ese internet de teléfono. Ah, es un Vax. Ah, es un Vax. Ah, es un Vax. Ah, es un Vax. No prende el pelo. ¿Vamos a decir vesco un computador o qué? Ey, porque, ey, ey. Marlon, ¿por qué me está mirando feo? No, yo no me metí con Andrea Marlon. He charlando Marlon. He charlando Marlon. ¿Cómo así? Marlon, te explicamos. ¿No es que Marlon hace y no, mírame feo? Comencé a molestar a Andrea y Marlon comenzó a mirarme feo. Ah, no. ¿Cómo no? Pero yo quiero que me explique, Nero. ¿Cómo así Marlon que está mirando mal al profesor? Porque él le dijo algo a Andrea. Ah, no, no. Pero es ayer brindando serenata. Bueno, paremos la máquina virtual. Ahorita la ponemos a ejecutar, mi amor. Es ok. Es ok, profe, que ayer estaba dando serenata, y era con ese quicuatota. Ah. Esa es la persona que estaba preguntando. ¿Cómo es? Vamos a dejar la relación. Y ahí se pone nervioso y comienza a tomar agua. Bueno, ¿no es que todo lo que es mi escuela? Sí. Ah, pues porque yo estaba por acá. Bueno. Y usted normalmente se hacía quedar protestado. O sea, que por ahí. ¿Pero protestado? Me voy a ir a sudar. Mira, tome agüito, tome agüito. No. 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 No es muy serio. No es lo que la perdiste ayer cuando fue. Ay, qué. Estaba yo con Adolfo y Marno ahí. Y Andrea lo llamó. Ay. Eso se desesperó. Al celular. No, Andrea estaba allá y llamó. No. Y corre, corre. Y le dije, le dije, Marno, corre, corre. No, yo camino así. Me regañó. Me regañó. Me regañó. Eh, Marno. Claro, así debería de marcarle a menos albazado. Y llegó ahí. Hay una que le preguntó. ¿Qué? Lo que nosotros le estábamos diciendo. Marlon trajo la sombrilla. Marlon no. Yo le dije que hubiera traído la sombrilla y hubiera salido ganador. Pero la perdió. Pero la perdió. Pero ya la podió llevar de la manito, Marlon. No. Abra la sombrilla y hasta al metro. No, Andrés. Yo no le escribo a Marlon y ya no le dudo. Yo que lo has... Yo no le he escrito a cosa, oiga. Jajaja. Tendré que de durar la imagen y de la misma parte. Yo le escribo a Marlon y que no saludo. Hermano, ¿cómo está? Lo llegan a ver. Andrea, él sí me contestó así. Bien. Ajá, madre. Madre. Digamos con la clase más bien. Sí, mejor. Qué fuerte es en esa. Qué peligro. Qué fuerte. Usted me imagino que si le escriben no contesta. No. Andrés. No, man. Para que se haya mandado la sombrilla me... ¿Qué? Uy, sí. El que parlo con esto, pues, murió. ¿Qué? No sé, le entro a Marlon. No, no. No, no, no. Ahora lo has dicho. Le nota la patada que le pegó el caballo. Ah, y Andrea, por qué hay cosas malas? Qué pecado. Yo creo que... Mira cómo te has cosas malas. Mira cómo te has cosas malas. Es mas maldado también así. pero si ve si ve que es que dice dos litros de las piernas Marlon, muestrale la patada Marlon yo le muestro la patada yo le muestro la patada pero no está la patada no, es que yo hace la patada Marlon, pero usted juega a fútbol Marlon usted juega a fútbol Marlon Marlon pero no me vio una con la patada que le pegaron y eso le asumió por la de la luz y ese ojo fue corriéndole a todas esas muertas ay profesa que dicen, dicen, dicen dicen las mismas mujeres que ellas se enamoran del hombre que las hace reír dicen si o que eso dicen muchas yo no no, no, por eso yo dije mujeres mujeres otras mujeres mujeres pues personas con las que no he estado en la conversación ay, no, no por lo menos se enamoran del hombre que las hace reír a uno yeah lleva por ahí media hora riendo yo no pero bueno este no es el caso este no es el caso ay, pero ya hay que llamar tenés como si, vení para acá vení para acá vení para acá venga, qué pasó con esto pues ah no para que le usen llamar de para rivales por la nombrilla claro para que le usen son de cual burro listo ahora sí lo agregó me dice que ya puedo instalar la versión de 4.0.6 da Ioni imaginen esos perracos como van listo entonces él me agrega esto como me doy cuenta que me lo agregó recuerden que acá en el config queda todo entonces yo acá en el config en la parte de abajo en la parte de abajo él me crea ese plugin va el plugin y ese reverse ID por si se equivocan acá lo pueden cambiar ve acá queda el reverse ID listo acá están los plugins por defecto los plugins por defecto es el webview que me permite pues ver el keyboard el google plus que lo acaban de instalar el device pues tiene varios plugins por defecto y ya acá van quedando todos los que uno va instalando lo que con ese plugin va y pregunta ya retorna información si eso es lo que le retorno el objeto de el objeto de google lo que con la información del usuario listo así pues así así espera que eso es de una entonces ya una vez instalado esto instalamos el NPM ahora el de Ioni que me va a permitir ejecutar este código ese es el de Córdoba y el de Córdoba pues está en C tendría que hacer todo algo pues así pero ya este me permite hacerlo en TypeScript pues en Angular y comunicarme con eso listo ya me agregó entonces ya que no me dio en el dispositivo virtual pero les debía de dar y debería ser igual lo voy a conectar a mi dispositivo entonces cuando usted lo conecten y ya tengan el modo desarrollador le sale una ventanita ahí que dice permitir depuración USB y le dice la huella para la tecla RSA del computador y me va a pasar algo ahí y le dan a aceptar una vez le den a aceptar entonces tranquilamente pueden ejecutar su aplicación ¿cómo la van a ejecutar? entonces acá en los comandos hay varios uno de ellos está el Córdoba Run con la de los animales ustedes ejecutan este ¿cómo lo ejecutan? entonces ponen Ionic Córdoba Run Android y le damos Enter él se va a demorar otro poquito ahí se demora otro poquito ahí porque tienen que instalar muchas cosas de Android para poder generar el APK e instalarlo en el dispositivo entonces se demora un momentico ahí solo la primera vez se nos descargaba ahí por qué aplicación porque la configura acá en plataforma entonces ahí están los datos del APK sí ahí quedan los del APK sí aquel comienza a generar el Android se lo formate yo le formateo ese celular pero ¿cuál es la máquina de escribir? el computador aunque ese celular también es una máquina de escribir los viernes cuando se viene a arrinconar con Andrés en una esquina trae el computador yo me di cuenta por el vigilante porque ahora eso es una novela que se llama pero no era un camino los hombres un camino miren 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 los hombres un camino y no cuando se tiene que ver porque se ha igual porque se está diciendo que en el primer piso ¿cómo así que? ¿está bien o lo que? yo en estos días vine el viernes que es como una pero yo no sabía que no había tú se venía a estudiar yo venía a estudiar pero yo llego y yo eso a calle me venía a la perra y yo equivoqué el piso ¿ustedes entran hasta acá? claro ¡ay! ¡bueno! son cuatro prendas ¿ustedes vinieron el viernes los dos y los de la torcelada? ¿o qué? ¿cómo lo que pasó? ¿qué pago con el celador? ¿por qué? a ver ¿cuánto qué pago con el celador? el jefe ¿alredorita? el jefe dijo es que hay la porcelana del rincón no le rompió y Andrés y Andrés puso rojo y Andrés puso rojo es que se mantiene ahí en el rincón acá en el celador en el pelo también y Andrés se puso más rojo y Andrés puso rojo ¿qué puso rojo? vienen los viernes y se quedan abajo en el rincón ¡oye! ¿qué puso? ¿qué puso? ¿usted en el rincón? ¿y quién? en la orilla ¿cómo va el hombre? ¿qué opina este? no, no, ni opino solo ¿no? sí, mejor guardar silencio ahí ¿por qué? uno y el otro ahí no y el otro sí que pecado es que estamos dando para que el otro vea esa carita que puso no, no no oh pues están manías de hacer decimos ese y no no, eso no en el mundo hay muchas mujeres sí y usted está muy bueno y va a tener muchos amores muchos amores ¿listo? ¿ya? ¿vale? el otro jajaja 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 yo creo que Marlon llega un día es que fusila can cuatro granadas y vuelas con la larga jajaja 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 y que fue Marlon llega el día en que a usted le toque un sábado ¿listo? ¿listo? jajaja 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 yo creo que voy a ir a la visada mirá que cuando hay clase me atrapa con los dos minutos jajaja 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 no le pasaste por ser la única empresa yo soy el endulz antes de me enseñar este curso me traigo para el 10 a mi hijo pero de las emisiones se terminaron a más una vez ah ya tenéis, ah y voy como conociste la hebe de sistemas de fabricato antes de allá todas las mujeres prácticamente allá hay más mujeres que hombres afortunados ah, yo me imagino a Marlon allá y como allá un tanto para la dependencia por ahí cuatro o tres veces hay una entonces allá estaba la dependencia de la dependencia de la dependencia de la dependencia entonces el y el 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 empezó teniendo todos los computadores del arroyo y ya como a Anu el otro hasta que me vean y ya nadie se vio que ya no voy a venir por allí ya no viene por acá de nuevo cañito ya no miran ni a todo el cuadro nadie Bueno, esta es la temora la primera vez. Listo, entonces él me la ejecuta, él me dice ya la unsuces y él me corre la aplicación acá en el celular. Listo. ¿Todos ven la aplicación? No, pero después ya les muestro otra cosa chévere. ¿Ustedes no ven la aplicación? Están bien de los ojos, porque eso no se ve ni por el peraco. Si la ven es porque son mentirosos. Entonces ustedes vienen acá a Google Chrome y van a abrir la consola, ¿cierto? La van a inspecionar. Cuando le den inspecionar, se van a ir acá a los tres punticos y en los tres punticos van a darle acá More Tools, ¿cierto? En More Tools van a buscar uno que se llama, se me perdió, remote device, de vise, ¿cierto? Entonces buscamos el remote de vise. El remote de vise. Remote de vise. Entonces en el remote de vise les va a aparecer algo como esto. Y acá le aparece el celular que ustedes tengan conectado. Ustedes lo pueden seleccionar, seleccionan el celular, ¿cierto? Y le dan inspeccionar. Cuando ustedes le dan inspeccionar, el señor Google. El señor Google les abre la aplicación acá. Les abre acá la aplicación. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer todo el debug que ustedes quieran. Entonces vean que es lo mismo que yo tengo acá. Y si yo voy haciendo acá, por ejemplo, lo que yo voy haciendo acá, ustedes lo pueden mirar ahí. ¿Listo? Pero ahí está con... Acá ya me instaló en el celular. Y yo le estoy haciendo debug acá en Chrome. Ah. Con este, con... No necesita el visual que usted tenía. No, no necesita el visual. El visual solamente lo instalé para mostrarles pues ahí... Eso es para el debug. O sea, para que yo pueda ver acá los console.log. Para que pueda hacer lo que quiera. Estando ya instalada la aplicación. ¿Listo? Porque yo cuando corro, por ejemplo, con Ioni Server. Las funciones del dispositivo no las voy a poder utilizar. Por ejemplo, lo de Google Maps. Porque es nativo, pues. ¿Cierto? Si yo lo instalo nativo, ya puedo ver acá. Y lo mismo que haga acá, lo puedes ver en el celular, pues. ¿Cierto? Usted no necesita el visor. Con este remote device. Recuerden, por acá. More Tools. Y remote. De vises. Selecciona el dispositivo y le dicen inspeccionar. Y él ya abre una ventana como esta. Entonces, vamos a hacer el login. Para hacer el login. Ah, bueno. Ya trae un ejemplito de lista. Vamos a hacer el login acá. Vamos a hacer un botón. Entonces, vamos a hacer la página. Nuestra página de login. Entonces, ¿cómo creamos una página? Recuerden, por favor, cómo creamos una página en Ioni. ¿Cómo creamos una página? Ioni. ¿Cómo creamos una página en Ioni? Si no recuerdan dónde lo puedo ver. En el CLI, ¿cierto? En el CLI. Puedo ver los comandos. Que en este caso sería un qué? Un generate. Entonces, yo le digo, Ioni, generate, page. Entonces, yo puedo venir acá y copiar. Ioni. Generate. Page. Y le creo el nombre a la página. Vamos a ponerle que se llama login. Login. Listo. Entonces, él me genera la página. ¿Dónde me la genera? Acá en Page. Me genera mi página login. ¿Dónde la tenemos que agregar? Apenas la generemos, ¿dónde la tenemos que agregar? A ver, recuérdenme, a ver, ¿dónde tenemos que generar apenas creemos la página? Ah, sí. Pero, ¿qué? Ya no generó la página. Pero tenemos que agregarla. ¿Dónde la agregamos? Venimos a App. Y en App Module. ¿Cierto? En App Module la tenemos que llamar. Así como está en esta. Homepage. Entonces, acá en Declaration llamamos a Login Page. Y él ya por defecto me la importa. Pero entonces, venga. Para que quede organizadito, importémosla acá. Entonces, la tengo que llamar acá. En Declaration. Y en Entry Components. Este no es como en Angular. Que los crea por defecto. Lo importa automáticamente. Cuando yo le empiezo a componer. Bueno, lo creemos en... No, acá sí tenemos que venir. Apenas creemos una página, tenemos que venir acá. Al App Module. Tenemos que agregarlo en Declaration. Y la tenemos que agregar en Electric Component. ¿Cómo le decimos que esa página sea la página principal? Entonces, para decirle que ese login sea la página principal. Recuerden que todo lo principal está acá en App. Entonces, acá en App Component. Yo voy a venir. Y acá es donde está Root Page. Esta Root Page es el que me dice cuál va a ser la página principal. Entonces, yo le digo que mi página principal va a ser Login Page. ¿Cierto? Yo la pongo acá y él automáticamente me la llama acá. Acá nosotros vamos a hacer muchas validaciones más adelante. Como para esconder el menú. Muchas cositas. ¿Listo? Entonces, si yo vuelvo a correr mi aplicación. Bueno, todavía no. Todavía no la corramos porque demora. Entonces, ya venimos a nuestra page. Venimos acá a nuestro Login. Y el Login. Se descargó. Entonces, en Login. En nuestro HTML. Tenemos. Podemos borrar este comentario. Y tenemos el header. Y tenemos el content. Un Login no tiene header. Entonces, borramos esto. ¿Cierto? Vamos a crear un formulario. Un formulario. Entonces, para poder crear formularios. Venimos acá a la documentación de Ioni. Y vamos a buscar las grillas de Ioni. Acá el sistema de grids. Entonces, copiamos, por ejemplo, este sistema de grillas. ¿Cierto? Acá en los grids. Él me muestra cómo quedan las grillas. Que es casi lo mismo que manejaba Bustra. Pero con sus propios. Como con sus propios etiquetas. Entonces, copiamos las grillas. Y la pegamos acá. Entonces, vea. Es un Ion Grid. Un Ion Row. Que es la fila. Y las columnas. Y yo le puedo decir. De cuánto espacio tiene la columna. Lo mismo que veíamos, pues, en Bustra. Por ahí las etiquetas, no las clases. Como tal, sí es la etiqueta y clase a la vez. Yo lo podría poner en el Ion Style. Sí. Es normal. Sí, porque es una etiqueta HTML. Entonces, borramos. Y dejamos. Le quitamos ese call 6. Y le quitamos a este señor. Esto, si quieren agregar otro row. Solamente es que copien. Y peguen. Acá vamos a meter entonces nuestro campo de texto. ¿Cómo creamos un campo? Entonces, venimos a Ion. Y le decimos. Input. Y acá él me muestra cómo puedo yo. Crear los inputs. Solamente me dice, vea. Dependiendo, pues, el que yo quiera. Él me dice que para tener un input. Solamente tengo que tener. Este señor. Entonces, copian eso. Es más, si ustedes quieren poner un input. Normalito input. También se los va a reconocer. Y. Si esto va a ser dividido. Los estilos de Ion. No son los mismos de Android. Por él, por defecto. Ya, vea. Por ejemplo, así se ve en Ion. Y en Android. Ah, él dependiendo de la plataforma. Ya los. Se los muestra, vea. Así se ve en Android. Y en Ion. Él les muestra cómo se ve en Ion. Y en Windows también, pues, porque aún vea. Ah. Ah, como se ve Windows. Ah, sí. Windows es muy bacán. No. Bueno, no perder eso. Yo no ve. Andrea, que tienes que Windows hoy instalado. ¿Qué es Windows? Sí. Recuerda que eso ya lo que. WhatsApp ya lo ha puesto. ¿Cómo que hay? Andrea me va a cascar. Andrea, no. No, Andrea. Yo vi el profesor y tiene que guardar respeto. Después de la máquina de escribir. Eso ya no tiene que nada. Espera. Listo. Eh. Él me va mostrando, pues, varias formas de hacerlo. Vea. Si yo lo quiero hacer, pues, que flote. Entonces, ahora antes ponerle este. Acá decirle, en vez de fijo, decirle que flote. Y acá le pongo usuario. Y el tipo, pues, texto. Esto, como esto es Angular, ¿qué tengo que hacer yo? Un formulario y hacer el formulario reactivo. Tal cual como hicieron el formulario reactivo en Angular, tal cual lo hacen acá. Igual. Sí, porque esto es Angular. Entonces, ustedes hacen tal cual. El mismo formulario reactivo que hicieron allá, lo hacen acá. Con for control, el for. Listo. Y acá, ponemos la clave. Eh, de tipo password. Pero ahí sería, para instalar, sería Ioni, tal. No, ah, no está en el módulo. Eso está en el módulo. Está en el módulo. Pues, eso es de propio ya de Angular. Y acá creamos los botones. Entonces, ¿cómo creamos un botón? Puedo poner tranquilamente el botón de HTML o vengo acá los botón de Ioni. Cierto, él me dice, lo puedes poner así. Solamente tienes que poner Ioni Buton. Y ya. Vamos en Zoom. Entonces, lo puedes poner en línea. Pues, él estaba mostrando cómo lo puedes poner. Dependiendo de nosotros estamos en Android. No hay nada. No hay nada. No escucho. Marlon, Zoom me o... Ah, muy bien. Excelente, Marlon. Entonces, creamos uno para el login. Vamos a hacer un botón que va a ser para el login normalito. Pongámosle un blog. Para que sea de todo. Pero también vamos a hacer otro botoncito. Digamos este Danger. Que va a ser con el que nos vamos a loguear con Google. Cierto. Le vamos a dar las dos posibilidades. O que se loguee con el registro normal. O que se loguee con Google. Hoy vamos a hacer el de Google. Mañana integramos. Bueno, el de Google. La primera parte. Porque la de Google serían dos partes. Una que es obtener el acceso. Y mandarlo a la API para que lo registremos en la base de datos. Porque nosotros, cuando nos logueamos con Google, él nos da también un token. Y nos da una aspiración de ese token. Nosotros, si queremos, no tenemos que guardar en la base de datos esos datos. Sino que mantenerlos ahí en el dispositivo. O los podemos guardar en la base de datos. Y nosotros mismos generar un token desde el API. Que es lo que vamos a hacer. Listo. Hoy vamos a generar los datos. Vamos a coger los datos de Google. Y ya mañana lo que hacemos es mandar esos datos al API de nosotros. Para que se pueda loguear desde el API de nosotros. Lo importante es que lo hagamos antes de que vuelva a llover. ¿No te? Ah, sí, sí. ¿Por qué es que? Por 86. ¿Es una onda? ¿Puedes por ti? 86, listo. Google. Entonces, vamos a ver cómo creó nuestra aplicación. Entonces, venimos acá. No, soy de una hasta. Espera que ya un momentico está. Te la decimos a Ioni Cordoba Run. Él transpira y de una me lo monta. Ahora sí no se puede demorar tanto. Traspira. Así está, Minofe. Tiene horta y cabeza. Sí, está conmigo. No, no. No, no. No, no. No, no. Entonces, le decimos inspeccionar otra vez. Le tenemos que decir otra vez inspeccionar. Y acá, ah, bueno, me faltó el Block Paez. Y acá tenemos el usuario que quedó como feo ese input. Y tenemos la clave. Está flotando. No quedó flotando. ¿Qué me faltaría? ¿Qué me faltaría? ¿Qué me faltaría? ¿Qué me faltaría? Que no me lo puse a flotar. Ni siquiera quedó así. Quedó todo feo. Quedó montado. Sí, se ve súper feo. Así tal cual como se ve ahí, se ve acá. Bueno, ahorita miramos el estilo, a ver qué puedo con ese. Con el desformulario, ¿no? Listo. Entonces, a nosotros en este momento solamente nos va a interesar este botón de Google. Que este botón de Google es el que va a ir a pedir las credenciales, se va a loggear. Y va a traer los datos del usuario. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Muy sencillo. Entonces, seguimos acá con el plugin que instalamos. De Google. Seguimos acá. ¿Cierto? Ya instalamos esto. Con el reverse client. Instalamos este. Y ya luego me dice, ve. Importa. Tienes que importar a este man. Allá en el login TS. Entonces, venís. Borremos esto. Importa. Tienes que crear las directivas. Ah, bueno. Acá no me lo van a aceptar. Acá venimos al login module. Y acá. Creamos la directiva. Son los providers. Creamos los providers. ¿Cierto? En el login module, creamos el provider. Y agregamos el Google al provider. ¿Listo? Entonces, en el login module, llamamos el import. Y lo agregamos y lo agregamos a provider. Y en el login TS, que es el componente. Lo importamos. Luego, lo inyectamos. ¿Cierto? Lo inyectamos acá en el constructor. Lo inyectamos. Y ya podemos crear un método que llame login Google. ¿Listo? ¿Y cómo me logueo? Así. Me logueo así. Solamente tengo que poner. Lo que inyecté, punto login. No le mando nada. Acá le puedo mandar unas configuraciones. Pero no le necesito mandar nada. Y ya él me responde. Él ya me responde. Los datos de usuario. Entonces, vamos a imprimir en el console.log. Vamos a imprimir esos datos que me va a responder. A ver qué me va a responder. Y venimos a nuestro señor. Y acá le decimos. Cuando le dé clic. Llame a quién. A login Google. ¿Listo? Que apenas le den clic al botón. Vamos a ponerlo también que sea blog. ¿Usted lo redirecciona ya? No redirecciona. Él abre. Como es nativo. Él abre de una y la ventanita. Ya vamos a ver. Entonces, acá. Viene acá. Y esto me va a permitir. Abrir la ventanita para yo ingresar el usuario. Y la contraseña de Google. O seleccionar alguna del dispositivo. Y me devuelve los datos. Todos los datos que yo tengo en Google. Entonces, vamos a volver a ejecutar. Ya mañana lo que hacemos es coger estos datos. Y mandárselo a nuestra API. Para que nuestra API lo registre en MongoDB. Y ya tengamos el usuario registrado. Y que cuando él le dé. Ya cogemos ese ID. Porque él genera un ID único. Entonces, ese ID lo podemos guardar en la base de datos. En ese campo de Google que creamos. En la base de datos. En un usuario que llama Google. Para guardar el ID. Cuando creamos la base de datos. De lo mismo. Otra vez. Él se desconecta. Entonces nosotros venimos. Se lechonamos. Le damos a inspeccionar. Aparece el error. Por ejemplo, acá la aplicación me quedó en blanco. ¿Por qué? Porque tengo este gran error. ¿Quién me está diciendo? Null inyector. Pero si nosotros lo inyectamos. Voy a inyectarlo acá. De estar sentado. ¿Por qué no tiene nadie? ¿Por qué no tiene nadie? Ay, oye, oye, oye. ¿Sabes qué? Que pecado, está cansado. Yo también escuché eso. Yo también me escuché. Es que que pecado, está cansado. Sí, sí. Paro, está escuchando lo mismo. Ay, 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 ay. Otra más de 10. Pero como lo puse, estás usando esas manos. Qué pecado. Qué pecado. Ah, por eso me cambié el luz. No lo inyecté, no lo inyecté en el módulo, sino que lo inyecté directamente en el componente. Acá le puse el provider. En el componente le puse que iba a ser proveedor. Venimos otra vez acá, a nuestro device. Le decimos que no lo inspecione. Y acá ya no tenemos errores. Y ya le nos mostró, pues, ¿cierto? Entonces, si nosotros le damos... No, no, no sé. No, está feíto. Ahorita miro qué pasó. Entonces, le doy Google. Si yo le doy Google, él se puso ahí negro. Pero acá le aparece, pues, acá les muestra... Le sale, pues, como la cosa nativa de... De login de Google. Recuerdan que nosotros pusimos un nombre y podíamos crear un iconito. Entonces, él se las mostraría acá en la parte de acá. Ahora se los pongo a ver con el visor para que... Ustedes vean que acá aparece... Elige una cuenta para login app 2, que ese era el nombre del... Del splash, pues, que nosotros iniciamos y le aparecen las cuentas, pues, que ustedes tienen asociadas a su dispositivo. Ustedes pueden ir... No, no, eso es de ese visor, esa publicidad. Ah, varía. Ustedes pueden añadir una cuenta. Ustedes pueden añadir una cuenta o seleccionar cualquiera de esas. Digamos que vamos a ingresar con la de mi cena. Yo ingreso con la de mi cena. Ya él, pues, nosotros no lo tenemos haciendo nada. Solamente lo tenemos que me imprima lo de la consola. ¿Y qué me imprime en consola? Me imprime estos datos. Me imprime. El token. El access token que genera él. No es un JW token. Entonces, ¿para qué lo vas a decir? Un display name. Ah, porque él también genera un spirit. O sea, esto sirve por si usted no quiere guardar eso en su app. Sino que conectarse y guardar eso directamente en el dispositivo. Esto te sirve, ¿verdad? Que te dice cuándo es spirit y todo. Lo que vamos a hacer mañana es que estos datos... Lo que vamos a hacer mañana es que estos datos... Va a que él genera un user ID. Este user ID, siempre que él se loguee, siempre va a ser el mismo. Este user. ¿Listo? Lo que vamos a hacer mañana... Ay, me genera la imagincita. Que la imagincita pone que... Es la foto de Google. Lo que vamos a hacer mañana... Uy, ahí sale una imagen bien charla, ¿no? Yo tengo una imagen bonita, ¿cierto? Vamos a ver qué imagen tengo yo. Ahí está. Sí va a aparecer eso. Es una belleza. Es una cosa hermosa. Listo, bonito. Me gusta cómo se ve. Muchas gracias. Listo, entonces. Él aparece... El nombre... No dije nada. No dije nada. La imagen... Muy bien. Y el correo. Muy bien. Esto... La idea es que nosotros cojamos estos datos y los mandemos a... a nuestra API, a nuestra base de datos. Que la próxima vez que le de ingresar... ¿Cierto? Él vaya y valide. Si este ID ya existe... Si este ID ya existe... Ya se loguee una, pues... Pero con nuestra API. Pero vea que él les permite... Les devuelve un token... Le devuelve un token para que ustedes puedan acceder a diferentes cosas de Google. El nombre, el email, cuándo expira ese token. Por si no quieren conectarse a ninguna API, sino que quieren utilizar directamente el API de Google. ¿Visto? Pero nosotros, ¿para qué nos vamos a conectar al API de Google? Para coger estos datos, todos estos datos los mandamos a nuestra API, los guardamos en nuestra base de datos y le permitimos al usuario ingresar. Para que no tenga que estar ingresando usuario y contraseña y no que solamente haga el botoncito, ingrese. Una vez logueado, si yo le doy al botón de Google otra vez, pues acá porque no lo redireccioné para ningún lado. Si yo le doy al botón de Google, vea que él de buena, de una, ya sabe que estoy logueado y me va a retornar otra vez los mismos datos. ¿Cómo me deslogueo de Google? Pues el señor, como hay que cierre la aplicación, Marlon, ¿qué es eso? Él tiene un método que se llama Logo. La compañía que me está haciendo algo a Marlon. Logo lo que hace es desloguearse, pues me elimina el token que nosotros acabamos de crear. ¿Pero vos opinas de la actitud de Marlon lo que hace que se está haciendo por adentro en la última página? No, o sea, ha sido como muy altanero. Listo muchachos, entonces, hoy nos vamos a dejar por esta parte. Mañana. ¿Pero lo montaste esta noche? Sí, ese video ya lo monté enseguida. Mañana. Entonces, lo que vamos a hacer es coger esos datos, mandarla a nuestra API y hacer la autenticación manual también. O sea, que el usuario se pueda registrar desde la aplicación e ingresar. O sea, que le demos las dos opciones. O sea, se registre manual o se registre con Google. Que Google escude los datos. ¿Listo? Entonces, vean que... Vean que...